Yo nunca lo hago, pero que dice Esta historia fue un moreno que de cierto me contó Que en la playa de los negros un negro de sed murió Tres días duró el martirio, tres noches duró el tormento Muy cerca pasaba el río y no hubo agua para el negro Tumba duerme el ojo seré Con cuatro estadas y al sol Dicen que ha muerto de sed Duerme el cielo, lo he visto yo Duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Si Benito Negro fue En sus brazos hubo adiós Que castigo hay en mi piel Que sigo esclavo Señor Duerme, 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 duerme Solo se quedó José Bajo es tu mar y al mar delón Pero no ha muerto lo sé Duerme, 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 duerme Duerme, 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 duerme Duerme, 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 duerme Duerme, 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 duerme Aplausos